Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Toz. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales, obviamente, en español. Además de las conversaciones, Betu y yo hablamos de la gramática del español, de las expresiones coloquiales que se usan en México y muchas cosas más. Pero bueno, antes de comenzar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Saru, Carly Krasninsky, creo que se dice. Sí. Krasninsky. Devon, Israel Kuzayev, Brianna García, David, Lara, Chris Diller, Ty y Chris Ouellet, creo que se pronuncia. Oye, ¿tú sabes francés? Ouellet, pero ese nombre nunca lo había visto. Pero bueno, creo que así se dice. Está bien. Ouellet. Ouellet. Órale. Ogylet o algo. Ándale. Órale. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser un fan y un mecenas de No Hay Toz. Se lo decimos de corazón. Y bueno, si alguien es nuevo por aquí y quiere saber más sobre esta ilustre comunidad, puede hacerlo en nuestra página web nohaytospodcast.com. Ya me voy a callar, Héctor, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver los reflexivos accidentales. Sí, es como cuando dices, como, I totally forgot to call you back last night, ¿no? Así es como, se me olvidó totalmente llamarte anoche, ¿no? Eso es algo que los nativos usan mucho, ¿no? Que tal vez cuando estás empezando dices, pues, olvidé, ¿no? Olvidé llamarte anoche. Que está bien, ¿no? Pero tal vez sí, pues, un nativo sí usaría mucho el, esta estructura accidental, ¿no? De, se me olvidó, ¿no? Se me fue el pedo, ¿no? Sí, es un poquito extraño, pero pues sí, lo usamos mucho. Exactamente. Y se usan para expresar, pues, bueno, como dice su nombre, la acción no fue planeada. No fue mi plan olvidar. A veces puedes planear olvidar, ¿no? Voy a olvidar a mi exnovia, ¿no? Ya basta de eso, ¿no? Pero no en este caso, ¿ok? Y también a veces, de hecho, también a veces se usa para, pues, victimizarse, ¿no? Como, es que se me cayó esa madre, ¿no? Pues, en vez de decir, yo, I dropped it, ¿no? Yo la solté por pendejo. Dices, se me cayó. Entonces, también a veces sirve para eso. Y, bueno, el primer verbo del que vamos a hablar hoy es olvidarse. Que, bueno, como ya saben, olvidar es to forget, pero si le agregamos el se pronominal, ¿ok? Más un pronombre de objeto indirecto, que son me, te, le, nos, le, etcétera, tenemos el reflexivo accidental. Ok. Eso, así es la estructura, ¿no? Así es, así es. Entonces, vas a ver cosas como se le olvidó o incluso en el subjuntivo, ¿no? Oye, que no se te vaya a olvidar. Ah, sí, claro. Exacto. En todos los modos. Pero, bueno, un ejemplo, Héctor. Ok. Puedes decir, I totally spaced and forgot to grab a slice of pizza at the shop before they closed. What a bummer. Se me fue por completo el pedo y se me olvidó agarrar una rebanada de pizza en la tienda antes de que cerraran. Qué mal pedo. Sí. Aquí, bueno, de hecho, hay dos aquí, ¿no? Pero nos vamos a enfocar principalmente en olvidarse en esta sección, pero sí es se me olvidó porque el pronombre de objeto de me es me. Porque I forgot. Sí. Entonces, se me olvidó. Sí. Y también irse el pedo, ¿no? Se me fue el pedo. Sí. Obviamente lo decimos en México, no sé, no creo que en otros países, pero pues sí, ¿no? Es como estar un poco distraído. Sí, sí, sí. Se me fue el pedo esta madre. Se me super fue el pedo. Yo lo escucho mucho, ¿no? Es como... Eso, spaced out. Spaced, perdón. Entonces, sí. Y bueno, creo que es como así una forma también de victimizarse porque es como sé... ¿Cómo dice? Accidental reflexive. Es como it forgot itself. O yo no lo hice, ¿no? Ajá, to me. Algo así. Es como no fue mi culpa. No me quieras echar la culpa a mí. Se me olvidó. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Ajá. Si tú dices olvidé esto, Héctor, suena más como... ¿Cómo que te suena? Como que estoy más... ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando escucho eso de olvidé. Me acuerdo de una canción de José José que dice... Ya olvidé. Ah, exacto. Y luego pido un aplauso. Pero pues esa canción es muy, ¿sabes? Como... José José, tú sabes, es muy romántico, muy de dolor, ¿no? Entonces ya olvidé. Es como ya... Yo a propósito olvidé esto. Sí, a propósito. Suena más intencional. O por lo menos sí suena más como que estás... Como estás asumiendo la responsabilidad. Así es. Lo olvide. Se me olvidó. Es un poco como... Un poquito te estás haciendo a un lado, ¿no? Pero... Otro ejemplo podría ser... Bro, don't forget to grab some in and out on your way home. Carnal, que no se te olvide ir por unas in and out de camino a casa. Ajá. Ok. Entonces aquí, como les dije, ¿no? También en el subjuntivo. Sí. Oye, que no se te olvide, ¿no? Sí. Entonces... Sí. Sí. Eso se escucha mucho más que decir, oye, no olvides, ¿sabes? Exacto. En... Aquí en México siempre decimos, oye, que no se te olvide ir por las pinches in and out. Ajá. Exacto. Sí. Yo lo escucho mucho también, ¿no? Que no se te olvide o que no se te vaya a olvidar. Ajá. Y sí, tú has tenido la... El placer de comer una in and out. La dicha. La dicha. Exacto. No, no he tenido la dicha ni el placer de comer una in and out, pero... Sí, he escuchado buenos comentarios. Es como... Como de comida así rápida. Es como lo más... Lo más chido, ¿no? Pues es lo que... Es lo que juran algunas personas de la costa oeste. Ajá. De los Uniteds. Tú eres más de Five Guys, ¿no? No sé. Yo no conozco eso. He probado in and out. Está bien, pero... Tampoco ya, o sea, no se claven también. Sí. No se claven con eso. Se suben al tren. Exacto. Se suben al tren y mira, las papas, la neta, no están tan chidas, sinceramente, pero ya tú lo probarás. Bueno. Algún día. Otro ejemplo, Héctor. Otro ejemplo. My coworker keeps forgetting my pronouns and has called me by my dead name once or twice. I swear God, I can't stand these townies. Yep. A mi colega siempre se le olvidan mis pronombres y me ha llamado por mi nombre muerto una o dos veces. Te juro que ya no aguanto estos provincianos. Sí. Bueno, aquí en la tercera persona y... Bueno, otra cosa es que el verbo tiene que estar de acuerdo con lo que es being forgotten, ¿no? Como, en este caso, the pronouns plural. Exacto. Entonces, se le olvidan mis pronombres. Sí, sí, sí. O se me olvidaron mis llaves. Exacto. Se me olvidaron mis llaves, se me olvidó mi camisa, ¿no? O mi suéter. Sí, es... Qué terror, ¿no? Que pase eso. Yo creo que no hay... Digo, la neta es que yo, para las personas que tienen otros pronombres, yo creo que no les afecta, ¿eh? Que se les olvide. Que son... Y tú que vives en una metrópolis, si has este... Seguro si has conocido ya a una persona que si te diga, Héctor, te voy a decir algo, mis pronombres son este, ella o algo. No, no así a nivel personal, pero sí conozco a personas que sí se... Al momento de referirse a otros, ¿no? Este... No sé, a lo mejor dicen amigues o morrites, por ejemplo. Ok, morrites. Sí, sí, sí. Lo he visto en anuncios de Ben & Frank, de hecho. A huevo. Sí, 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 este... Sí, no sé. Es eso, ¿no? Pero hay gente... Yo creo que hay de los dos, ¿no? Hay gente que es más... Dice, yo no voy a decir esas madres. Y hay otros que sí, pues, se les olvida, ¿no? Se les olvida. Perdón, se me fue el pedo. Es normal, es normal. Es normal, exacto. Pero bueno, el último ejemplo con olvidarse es... I almost forgot to dip out before the 5.0 showed up, dude. Casi se me olvida irme a la francesa antes de que llegara la tira, güey. This is... I almost forgot. Casi se me olvida. Ok. Y sí, bueno, dip out. ¿Cómo ves eso? Mira, nosotros... Bueno, yo en las personas que conozco, ese concepto de dip out es irse a la francesa. Pero sé que es algo muy local, ¿sabes? O sea, yo sé que yo con mi grupo de amigos lo decimos... Lo decíamos me voy a la francesa. Neta, tú. No lo esperaría de ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no sabes me da hueva despedirme, la verdad. Sí. Este... Pero sí, entonces, así decimos. No, tal vez en otros lugares te diga diferente. Sí. En otras partes del país. Y también, pues, de 5.0, en... En Veracruz también decimos mucho esto de la tira. Sí, la tira, ¿verdad? La tira, la chota. Sí. Los puercos. Los puercos. O sea, la gente tampoco tiene respeto por la policía. No, no, no. Yo creo que si en Estados Unidos no tienen respeto, en México mucho menos, loco. Sí. Por lo menos ya tienen mejores carros. Antes sí andaban unas carcachitas que decías... Hombre. Un suro. Exacto. Un suro viejísimo. Pero bueno. Ok. Entonces, como pueden ver, el verbo olvidar lo podemos convertir en un accidental reflexive cuando le agregamos el olvidarse. Olvidársele a alguien algo. Se nos olvidó, se te olvidó, que no se nos vaya a olvidar, etcétera, ¿no? Practíquenlo. Bueno, otro uso que se usa mucho en esta estructura es caerse. Que, de hecho, aquí es un poco diferente porque caerse se usa para decir to drop something. Ajá. Sí. Y que no se confunda con fall, ¿no? Porque también a veces dices, ah, me caí. Exacto. Pero aquí no es ese caerse, sino es como se me cayó. Mm-hmm. Dropped it. Es eso. Porque caer, como dijo Héctor, es fall, pero se le cayó algo a una persona. They dropped it. Ok. De nuevo, como les dije, para distanciarte de la responsabilidad un poquito. Exacto. Entonces, Héctor, dinos un ejemplo. Ok. Por ejemplo, my dumbass dropped my phone inside the toilet because I forgot I had it in my back pocket. Entonces, al pendejo de mí se le cayó el teléfono adentro del excusado porque se me olvidó que lo tenía en mi bolsillo trasero. Exacto. Entonces, se le cayó porque en este caso my dumbass es otra... Pues es una tercera persona, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, se le cayó. Dropped it. Para decir my dumbass, no sé, puedes decir al pendejo de mí o el pendejo de yo, también habías escuchado. Sí. Sí, sí, sí. Son dos formas. Y la verdad, yo nunca pongo mi teléfono en mi bolsillo trasero. Sí. Sabes que ahorita que fui a Monterrey, al Pal Norte, este... Escuché que el primer día encontraron que una persona se robó como 50 teléfonos o así. Pero yo creo que también mucha gente es muy confiada, muy pendeja, la neta. Sí. Y ponen su teléfono en su bolsillo trasero, güey. O sea, yo a veces no entiendo cómo hay gente que puede hacer eso, ¿sabes? Sí. Este... Y obviamente, pues, te lo van a robar. Exacto. Te lo van a chingar. O sea, ¿qué esperas, no? Sí. Festival masivo en Monterrey o cualquier lugar, ¿no? Cualquier, sí. Así fuera, no sé, Mérida, Yucatán o La Paz, Baja California. Exacto. Exacto. Aunque Mérida sí tiene esa fama de que es muy seguro. Eso sí. Pero bueno. Entonces sí, será que... Otro ejemplo. Fans cheered, but some also screamed, concerned he might drop the baby. Algunos fans echaron porras, pero otros también gritaron, preocupados de que se le cayera el bebé. De nuevo, el accidental reflexive con el subjuntivo. So. Estoy preocupado de que se le caiga. Sí. Pues estaba preocupado de que se le cayera. Ajá. Ese pinche Michael Jackson estaba... Estaba loco, ¿no? Sí, güey. Pobrecito, la neta. Este... Pero no sé, también... Yo no sé... Este... Qué tan inocente sea de... Lo que se le acusaba, ¿no? De... Este... Tener... Abusar de niños y todo esto. Es lo peor. Sí, lo peor que puedes hacer. Puedes hacer. Exacto. Pero tú... Tu instinto que te dice que si era... No sé, necesito ver el documental ese de... De Neverland, ¿cómo se llama? Sí, es cierto. Creo que sí. Neverland. Sí, pero ¿sabes qué? Es raro porque este güey, Michael E. Culkin... Ajá. Dice... Ese güey lo defiende. Dice que nunca le hizo nada. Bueno, pero también Aaron Carter defiende al pinche vato ese de Disney que seguro... Y ya se suicidó el güey. Ajá. Es como... ¿Cómo se llama esa madre? El síndrome de Estocolmo, ¿cómo le llaman? Ajá, ajá. Ajá. Entonces... ¿Quién sabe, no? Digo, Macaulay Culkin no se ve como... Una persona muy... Fiable, tal vez. Sí, ¿tú crees? A mí me cae bien el Macaulay. Es chido. Tuvo su etapa difícil, pero... Sí. Ya se ve más recuperado. Eso sí, eso sí. Eso sí. Pero bueno, otro ejemplo, Héctor. Otro ejemplo puede ser... Disculpe, señora. Se le cayó su pipa de crack. Fueron las primeras palabras que escuché cuando llegué al Tenderloin. Sí, entonces se le cayó. Señora, se le cayó su pipa de crack. ¿Cuántas veces nos he escuchado? La verdad es que nunca he escuchado esas palabras, pero este... Pero... Pero sí he escuchado, este... Oye, este amigo, ¿se te cayó tu cartera? Pero bueno, tú no has ido al Tenderloin, Héctor. No he ido al Tenderloin. Sí, está rudo por allá, ¿eh? Sí. Sí, yo fui y sí. ¿Sí pasaste por ahí? Sí, güey. Sí. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo por ahí? A mí creo que... No sé. No sé. Pero me gusta ir a esos lugares. Me gusta ver así la decadencia humana. Exacto. Con tus propios ojos. Exacto. Me encanta. O sea, me gusta ver los contrastes. Eso es todo lo que digo. Tiene que haber contrastes en la vida para que sea divertida, ¿no? Pero sí, hay muchas drogas por ahí. Entonces, sí. Pero de hecho, esto lo vi en un video en YouTube. Sí. Hay un güey que lo grabó y le dijo eso. Excuse me, ma'am. You dropped your crack pipe. Entonces, me pareció gracioso. Pero diríamos, ¿cuántas veces no has escuchado? Oiga, se le cayó esto, ¿no? Todo el tiempo. Sí. O que alguien te diga, oye, que no se te vaya a caer... Este... No sé. El mole. Exacto. Y lo vienes cargando ahí. Nada más de imaginarme ese accidente. También esa es una tendencia, ¿sabes? He visto de personas que están en carros y vienen como cargando algo. Ajá. Y entonces un güey así, no sé, da un volantazo. Y entonces le cae toda esa madre así encima. Imagínate, adentro de un carro. ¡Ah, su madre! ¡Wow! En tus asientos, color, arena. ¡Nuevecito! ¡Hala, madre! Yo no sé qué clase de personas hagan esto, pero hay videos en internet. ¡Wow! ¡Wow! No sé, me da estrés solo de pensar en eso. Pero bueno, entonces recuerden eso. Cuando van a decir drop, cuando quieren decir eso y quieren decir que fue un accidente, que generalmente es un accidente, usen esto porque suena mucho más como un nativo. Ajá. Ok. Caerse. Otro es acabarse. Acabarse es como run out of. Ajá. Este, entonces dice me acabó. Oye, ¿qué crees que ya se me acabó el dinero, loco? Sí. Este, necesito que me prestes. Sí, sí, sí. O ya casi se me va a acabar, ¿qué güey? La masa para hacer tortillas. Exacto. O el papel de baño. Ándale. No, eso sí, se te acaba. Estás en un pedo. Te cargó el payaso. Pero bueno, un ejemplo podría ser... Tu gato tal vez comunique que se le está acabando la paciencia con estas señales. Ajá. Sí. Entonces, en patience es singular, entonces se está. Ajá. Se está acabando la paciencia. Sí, eso lo decimos mucho, ¿no? Como, y ya se me está acabando la paciencia contigo. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, los padres a los niños lo les dicen y... Bueno, no sé, también lo saqué de una página de internet. Imagínate, o sea, la idea de que tu mascota, a tu mascota se le está acabando la paciencia. O sea, tú ya eres una porquería ahí en el piso. Es que, ¿sabes qué? Creo que los gatos también son así como de que se les acaba la paciencia rápidamente. O sea, sí, como que si los están chingando mucho... No sé, un perro siempre te va a dar amor, ¿sabes? O sea, incondicionalmente. Exacto. Pero los gatos sí se les acaba la paciencia. Y entonces dicen, no, ya mejor me voy de estar con este güey. O sea, aunque le des todo. Le des comida, le des catnip. Sí, sí, sí. Son muy, este, como independientes y... No sé cuál sea la palabra correcta, pero... Se irritan fácilmente. Wow. Ok. Bueno saberlo para cuando tenga un gato. Ok, ¿tro ejemplo? Otro ejemplo puede ser... Hey, George. The ocean called. They're running out of shrimp. Hey, Jorge. Llamó al océano. Se le están acabando los camarones. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Entonces, ahora tenemos camarones, plural. Entonces, están. El están acabando. Sí, así es. Así es. Este... Bueno, otro ejemplo. El último. Con acabarse es... I greatly enjoy outdoor activities. Yet I have to admit that I'm running out of patience... With these Minnesota winters. Disfruto mucho las actividades al aire libre. Aunque debo admitir que se me está acabando la paciencia con estos inviernos en Minnesota. Entonces, otra vez con patience, mira. Dos ejemplos con... Se me está acabando la paciencia. Sí, o sea... Sí, hay banda que vive en Minnesota y... Imagínate, güey. Ya es abril y siguen sufriendo todavía con el frío. O sea, puedes concebir eso. Yo creo que te tiene que gustar mucho el frío, ¿no? Para vivir en esas condiciones. Sí. Digo, no sé. Tal vez hay gente que no le molesta. Sí. Sí, yo conozco un par de personas que viven en Minnesota. Ajá. Minneapolis o St. Paul. A huevo. Este, y les late, ¿eh? Les late, ¿eh? Les late, ¿sabes? Poder hacer un barbecue ahí afuera. A huevo. Este, está en la naturaleza. La pregunta es, ¿qué prefieres, no? El calor de Minatitlán o el frío de Minnesota. ¿Qué tolerarías más? Yo toleraría más el frío de Minnesota. Ok. Sí. Probablemente yo también, pero... Ok, entonces sí. Se me está acabando. Se le está acabando. Se nos está acabando la paciencia también. Bien, pueden jugar con eso, ¿no? Hagan sus propios ejemplos. No se queden con estos nada más. Y bueno, Héctor, ¿cuál es el siguiente y último verbo? El último verbo es perderse, ¿no? Que sería to lose. Ok. Y aquí, bueno, de nuevo, perderse no de que me perdí, sino de que se me perdió. Exacto. I lost something. Accidentalmente. Something got lost. Something got lost. Entonces, de nuevo, no fue tu culpa, ¿no? Es que sabes que... Perdón, es que se me perdió, güey. O sea, ¿qué quieres que haga, no? O sea, se me perdió. Y ese... Este... Aunque fue tu culpa. Así es. Pero... Un ejemplo. Ok. Pero me di cuenta de que cuando se me pierde algo, es la felicidad más grande. Porque abre el camino para algo más para mí. ¿Cómo ves eso, Héctor? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Cuando pierdes tal vez tu iPad Pro de hace dos años, ya dices, bueno, pues a huevo, ¿no? Ya una excusa. Ajá. Para comprar algo más. Bueno, no sé si sea una excusa, pero... No sé, güey. Yo creo que sí... Hay que... Hay personas que le dan mucho valor a las cosas materiales. Sí. Y creo que si puedes decir, ah, pues ya ni pedo, güey. Se me perdió. Se me perdió mi teléfono. Pues... ¿Qué hago? ¿No? Pues sí. O sea, afortunadamente, si a mí se me pierde mi teléfono... Pues, a lo mejor no me compro el mismo mañana, pero me puedo comprar otro. Exacto. Más chafita ahí en el Oxxo. Exacto. Pero a lo mejor hay mucha banda que no puede comprarse... Pues sí, ¿verdad? ...un teléfono nuevo... Sí. ...al otro día. Yo creo que ellos no dirían que it's the greatest happiness... Ajá. ...cuando pierden su teléfono en la estación Indios Verdes. Sí, eso ya está un poquito exagerado. Se la mamaron un poquito, pero bueno. Otro ejemplo. En una serie de videos, Jeff Joe dice que se le perdieron sus Airpods mientras estaba en un Lyft. Solo para después usar el rastreador para descubrir que habían sido vendidos a una casa de empeño. ...cash america pun. Ok. Sí, entonces aquí ya estamos... Airpods, plural, se le perdieron. They lost themselves to him. Sí. On him, lo que sea, no sé. Sí. ¿A ti alguna vez se te ha perdido algo en un Uber o en un Didi o algo así? No, nunca, ¿eh? Fíjate que no. ¿Oh? Fíjate que no, este... Sí he perdido cosas, pero nunca en un Uber. Pero no he usado mucho Uber también, entonces... Sí. ¿Seguro a ti si tú ya dejaste una bufanda o algo? Creo que no, güey. ¿No? No, afortunadamente no, pero... ¿Sabes qué? Una amiga una vez se le perdió. Bueno, más bien dejó. Ok. No hay que excusarla, pero dejó su teléfono en el Uber. Y el güey regresó como media hora después y le llevó el teléfono, güey. Wow. Wow. ¿Puedes creerlo? Es por gente como él que todavía tengo fe en la humanidad. Sí, güey. Toda madre el vato. Sí. Porque yo creo que en la mayoría de los casos pasaría lo del ejemplo, ¿no? Estarían vendidos a una casa de empeño, monte de piedad o no sé, algo así. Sí, de hecho al Alex, ¿te acuerdas del Alex, no? Alex y Joyce. Ajá, ajá. ¿Entraron a robar su casa? Sí. No se les perdieron las cosas, simplemente las robaron. Exacto. Ahí sí fue diferente. Pero bueno, ¿y el último ejemplo de hoy, Héctor? Ok. El último dice... Entonces, una cosa que hago cuando se me pierde algo, especialmente dinero, es rezar para que sea encontrado por alguien que lo necesite más que yo. Sí. Sí. Bueno, aquí pues es lo mismo. El primero, se me pierde algo. Sí, cuando se me pierde una cosa. Sí, yo creo que eso es una buena forma de ver las cosas, ¿no? Exacto. Si se te pierde, pues mejor que sea encontrado por alguien que sí le va a ayudar, ¿no? Exacto. Es una buena mentalidad. Digo, ya lo perdiste. Pues sí. Ya, pues igual sí, es verdad, ¿no? Le toca a alguien que, pues diga, la neta me hace falta, ¿no? No tengo un teléfono ahorita. No me quedaría nada mal. O imagínate que es un vagabundo, ¿no? Que ahí del parque, cerca de tu casa. Sí. Y se encuentra, no sé, con cien baros que se te perdieron. Exacto. Y dice, no, hombre, aquí tengo para unas tres caguamas, por lo menos. Exacto. Exactamente. Sí. Él lo necesita más. Necesita esas chelas. Sí. Pero bueno, ok. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Hay más verbos con este accidental reflexive, pero estos son los más comunes. Sí. Porque nosotros pensamos que son más comunes. Y hagan sus propios ejemplos. Traten de usarlo cuando estén hablando en español con gente. Y les garantizo que van a sonar más como un nativo. A huevo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Una disculpa. Salió un poquito tarde. Ya lo sabemos, pero ya saben cómo es esto de la Semana Santa. Sí. Y la Pascua. Ya saben que siempre se arma algo, ¿no? Sí. Es un pedo. Es un pedo. Pero bueno, muchas gracias a los que siguen escuchando. ¿Y qué más, viejita? Pues nada. De nuevo, pueden checar ahí nuestra información en la página web si quieren tomar clases con nosotros, hacernos preguntas, contactarnos en general. Si quieren, también pueden ver este video con los ejemplos escritos en YouTube. Y bueno, creo que es todo. ¿Es Tokio? Tokio. Órale. Pues ahí luego, ¿no? Ahí nos vemos en la próxima de todo. Saludale. Bye. Chao.